Hola chiquirrines, ¿cómo están? Ya ni queda decirles buenos días porque es súper tarde Son las... ¿todo desenfocado? Ahí está, son las 11 de la mañana y me desperté a las 10 Me desperté un poco tarde el día de hoy Y pues es mi segundo día del detox y ya estoy en el desayuno En el desayuno, un poco tarde yo sé Ayer comencé a las 8 y me sobraron dos jugos para la tarde, la noche Uno ni me lo pude terminar Me terminé uno con la ayuda de Luis y el otro la mitad No, ni la mitad, muy poquito y lo dejé allí Que Luis se lo tomó en la mañana Y hoy empecé tarde, así que yo creo que me van a sobrar otros dos Hoy yo creía que me iba a levantar mucho más débil Porque pues ayer puro juguito y hoy también Pero no, me he despertado muy bien No tengo hambre en lo absoluto, no siento hambre Es por eso que fíjense, es lo que he tomado Y empecé a, lo abrí hace 20, 15 minutos, casi nada Está muy rico Pero no tengo hambre, mi cerebro no me pide comida No tengo nada, sí, me siento No les voy a decir que tengo al 100 de energía Porque no es cierto Pero no tengo hambre, tampoco me siento débil Hasta ahorita Voy a esperar que pase, no sé, que llegue la 1 de la tarde, 12 del día A ver cómo voy a sentir Pero espero que vamos bien Si sobrevivo este día, ya mañana va a ser pan comido Facilito, yo súper feliz ¿Qué otros cambios he notado en este primer día? He notado más sensibilidad en el olfato En el olfato siento más sensibilidad al huelo Las puedo oler las bananas que están cerca de mí O sea, es increíble lo que hace un día de detox Para sacar todas esas toxinas que tenemos Te hace más sensible al tacto Más sensible a los sabores El día de hoy puedo sentir Todas y cada una de las verduras y frutas Que hay en este jugo Es como que increíble, increíbles No sé, o sea, wow Yo estoy encantado Yo creo que ya para la próxima vez Vamos a hacer el de los 5 días Si ustedes se apuntan, ¿ok? Pues, ah Me voy a ir a la calle Voy a ir, ya tengo mi laptop Me voy a ir a un café No a tomar café Aunque lo que estaba leyendo Los papeles que vienen con los jugos Puedo tomar otros jugos verdes Si es que yo quiero O puedo tomar té de cafeinado Por ejemplo, té de menta Que me encanta Que es lo que, si se me antoja algo en este café Lo que voy a tomar Un té de menta Y pues sí, así que eso sí Puedo tomar té de menta Té de manzanilla Cualquier otro líquido Pero nada, nada de comida Y voy a editar unos vlogs Que tengo pendientes Dos para mostrárselos Y a planear otros videos Para mi canal de belleza En esta próxima semana Y es lo que voy a hacer Luis anda con sus padres Los llevó al médico otra vez A revisiones médicas Y pues nos vemos al rato Estos jugos me están volviendo más loco Gracias Hola chiquirrines Hoy continuidad del día de ayer ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog O a la continuidad Mejor dicho ¿Cómo amanecieron? Yo voy al gimnasio Acabo de despertar O sea Se los juro No hace Ni 10 minutos Solo me fui Me echó agua fin a la cara Me lavé los dientes Y me puse mi protector solar Y me voy al gimnasio Son las 8 y media de la mañana Voy al gimnasio así de rapidito Porque si no voy Si no voy ahorita Al rato me quedo viendo cosas En la computadora En el teléfono Me aflojero Y no voy Así de que Esa es mi forma de ir al gimnasio rapidito Me despierto Ni hago la cama Me pongo agua fría Me pongo protector solar Y a la calle Si no Me agarra la flojera Oigan Hoy es mi último día del detox Y me siento bien Ayer estuve O sea Ayer fue El pésimo día Ayer estuve Así Todo aflojerado Cabifajo Cansado No tenía hambre Pero siempre sentía como que Ay Horrible En la tarde me dio dolor de cabeza Pero Todo estuvo super Y hoy es mi último día Y pues Voy al gimnasio Ayer no fui Porque ayer si les dije Estaba De la patada Voy al gimnasio Porque hoy se puede oír Y ya tengo acá mi desayuno Mi primer jurguito del día Del último día Y Ajá También les quiero contar Mi experiencia Que ha sido esta Esta aventura De Es que llevo las diaves De hacer un De hacer tres días De 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 puro jugo verde Yo he visto muchos cambios Y cambios muy buenos en mí En mi piel Más que nada En mi cuerpo No tanto Ay Perdón Porque Ahorita los veo chicos Vuelvo Porque pues No he perdido peso Que no era mi principal razón De De hacer este detox Uno Dos Tres Déjenme cierro la puerta Pero Lo que sí he visto He He notado Cambios En En mi piel Y en mis ojos Yo soy una persona Que siempre Tiene los ojos Como Hinchaditos Y tal vez Ustedes lo han podido notar En las mañanas Cuando me despierto Los ojos Así medio O la cara Media Ay Media Abotagada Así como que Sabes ¿No? En las mañanas Que nos despertamos Estamos Así Hinchados Y yo notaba Esa gran diferencia O sea Ya no tengo mis ojos Tan Tan llenos de bolsas Antes me hacía esto Y se me marcaba Horrible Aquí la bolsita Ahora No lo tengo O sea Totalmente Bueno Si lo tengo Ahí estoy un poquito Pero noto mis ojos Más desinflamados Antes me despertaba En las mañanas Y ya los ojos Así pesados Abiertos Por unos Dos horas Después de que me despertaba Ahora no Me acabo de despertar Siento mis ojos Frescos Abiertos Como si ya llevara Medio día Despierto Mi piel La siento más suavecita En esta parte de aquí Que yo en estas partes Porque tengo mi piel muy seca Y aquí en estas partes La sentía como áspera La sentía como Como si tuviera granitos de arena Hoy no Hoy la siento súper bien Y Y es increíble Como nuestro cuerpo Puede reaccionar A dos días De De comenzar un detox De puros jugos naturales De pura verdura De puros jugos De no estar metiéndole Más nada A tu cuerpo Pues es impresionante Realmente Como Como puede reaccionar Nuestro cuerpo Me siento Soy mucho más sensitivo A A los sabores De los jugos Por ejemplo Ahora Lo tomo un poquito Y puedo distinguir Todas y cada una De las frutas Que hay en ese jugo Muy sensitivo Al sabor Muy sensitivo Al olfato Puedo oler Por ejemplo Ayer Mis suegros Estaban comiendo Unas bananas Unos plátanos Aquí en casa Y yo estaba En el otro lado De la sala Y yo podía Oler Ese Yo podía oler El olor A las bananas O sea Me llegaba el olor Así como las estaban pelando Me llegaba Completamente El olor Fue increíble Porque yo tenía Porque yo tenía mucho tiempo Que no sabía Lo que olía Una banana Porque ya sabes A lo que huele Una banana Y como que no te preocupas Por eso Por el olor Ni nada Pero después de esto Te haces tan sensitivo Al olor De muchas cosas Y me imagino Que al sabor También Ya mañana Que empiece a comer Algo sólido Entonces ya les empiezo A decir Que o rollo Pero realmente Les recomiendo Total Que hagan una limpieza En su cuerpo Ya sea que ustedes Preparen los jugos verdes O que compren los jugos verdes Como sea Pero de que funciona Funciona Y no solo lo van a hacer Por el propósito Ay que quiero bajar de peso No Porque es muy posible Que en tres días Solo van a bajar De peso Pero va a ser Agua Lo que están expulsando Así de que el agua Va a regresar al cuerpo Y van a ganar ese peso perdido Así que en tres días Lo único que van a hacer Es desintoxicar su cuerpo Súper bien Es como darle un Reset Como sabes que cuerpecito Vamos a darle Y a comenzar de cero Otra vez A mi me encanta Me fascina Y yo creo que Lo estoy considerando Hacerlo más seguido He perdido No sé si una vez al mes Pero yo creo que una vez Cada Cada dos meses Sería Sería lo ideal Tal vez ya la próxima Lo hacemos por cinco días Que dicen Se animan Bueno Esa ha sido mi experiencia Yo sé que en estos últimos Dos Tres días No les he estado grabando Diferentes cosas Pero espero y me entiendan Porque cuando estamos En un régimen como este Pues hay que cuidar De no cansarnos Tanto De no hacer tanta loquera Porque Bueno Estamos a puro jugo Así de que hay que tener sentido Como Los dejo Voy al gimnasio Y nos vemos Al ratito Después del gimnasio Fui a la tienda A comprar flores Y vean todas las que compré Están hermosas Y ahorita Las voy a poner En sus floreros A ver qué tal me queda Ya me juzgarán Si soy bueno Para Para esto De arreglos florales O no Cuídame la que es lo que más valor tiene Se golpeó en la cabecita El chiquito El chaparrito A ver si parece Yo quiero el calor Y el calor le cayó gordo Dice Tenía tanto tiempo Que no te escuchaba hablar así Ay Qué maldito Me chingas A ver la cabeza Ya Ya Calma Calma A ti no te duele Calma Calma La gente ayer te extrañó El otro día El viernes te extrañó ¿Y eso por qué? Me dijeron que eres un grosero Que no soportas Que no ayudas Con el canal A nada ¿Cómo que no? Te invité a probar dulces japoneses Y se escucharon tus gritos Bien feos ¿Qué dije? Que a la chinita Que no ibas a comer De esas azúcares Pues es cierto Y después ¿A poco no te los comiste? Pero los probé Los probaste Pero yo quería que los probaras Junto conmigo No Estaba en medio De un examen Tú también Yo no sabía Y lógico Sí Es irresponsable O sea ¿Cómo es? Tengo un examen Es en medio del examen Es en vivo A través de la computadora Ven a probar los dulces ¿Tú crees que es una prioridad mía? Absolutamente no Yo no sabía que estabas en un examen Te lo dije No escuchamos Dije no Sí, sí se enoja O sea, ¿qué creen? Que era una perita en dulce No Si yo tengo mis prioridades también Yo soy una de ellas Pero es una de ellas Pero hay de jerarquía a jerarquía Y en ese momento Tú no eras mi prioridad Así me gusta Así me gusta Que tenga los pantalones Bien amarrados No, sí Es que tengo que tener Las prioridades en orden O sea Si yo siempre he dicho Todo a su hora Y a su tiempo Exacto Yo siempre he dicho Que es mejor jalar que empujar Y tú jalas bonito No empujas ¿A qué te refieres? Es mejor pulling que pushing ¿No? Ok Quiero que calmes a toda tu fanaticada A ver, ¿por qué los puedo calmar ahora? Pregunte, pregunte ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Contézales ¿Cómo están? Gracias Mira Mis padres están ahora visitando Están bien Mi padre ya va a cumplir 80 años Es un hombre que tuvo una embole A los 32 años O sea Semi penalizado desde entonces Ha sido una bronca increíble De mantenerlo Una condición, digamos De vida pasable O sea Pero mi madre se ha llevado toda la carga Han estado casados casi 55 años Y por 44 años Antes de que naciera yo A ellos Y pasó el embolio Y vivíamos en Los Ángeles En esa época Estuve hospitalizado e inconsciente Por... Mi madre me dice Avertirme en la cámara un poquito más Estorbas Por más De seis meses O sea Estuve en coma Por algo así como tres meses No sabía si vivía o moría Pero Tiene ahora problemas con Del cáncer de la piel Es importantísimo que la gente Se cuide O sea Principalmente Gente con No sé Con piel un poquito más clara Pero no importa No sé Pero Le estamos usando Un estilo de vida Y calidad de vida Lo mejor posible A mi madre Tiene diabetes Dos Pero Muchos ¿Colesterol? Es Como te decía anteriormente Es cultural Es cultural Y es Desafortunadamente Algo Social Que es Difícil Desprenderse De ello O sea Se refiere a la comida En ese aspecto Exacto No comen las comidas Más saludables No tienen un régimen Digamos de Saludable En cuestión de Hacen ejercicio Porque se mueven Pero O sea Tú sabes que la comida mexicana Es grasosa Y su nivel de colesterol Lo revisamos Hace un par de días Están por las nubes La comida mexicana Es grasosa Por la forma Que lo prepara Puede comer una rica Comida mexicana Sin ser grasosa Y es lo que estamos Pero Trato de convencer Y educar a alguien Que por Exacto Toda su vida Lo ha hecho De cierta manera O sea El hecho De ir de Manteca de puerco A Aceite Aceite de oliva Fue una Una pelea continua Por parte mía Más que nada O sea Yo Tratando de explicarles Los efectos De O sea De ese tipo De cocinar Pero O sea Para ellos Es el sabor O sea Tiene que estar grasoso Y tiene que estar salado Sí Para que sepa algo O sea Yo siempre No he entendido eso Yo tampoco Pero Pues bien O sea La mamá es un poco Más flexible De esos aspectos Va Pero el señor Es terco Como Luis No O sea Como te digo Cómo cambias patrones De comportamiento Que están bien O sea Implementados O sea Hay maneras Hay maneras Tu mamá Está más consciente De eso Pero pues También regresa A sus orígenes Pero yo creo Que no sé O sea Realmente no sé No Pero O sea La mentalidad O sea La actitud Es positiva Sí O sea Tienen A pesar De sus deficiencias Mi madre Tiene siempre La mentalidad Positiva Mi papá Hasta cierto punto También Entienden las cosas Pero tienes que Explicárselas Una y otra Y otra vez Y te cansas O sea Porque puedes Hacer un esfuerzo Tremendo Por parte tuya Doctores Especialistas Consejos O sea Puede ser Lo imposible O sea Tienen acceso A los mejores sistemas De salud Del mundo Pero si no Haces nada Por tu parte ¿Qué importa? O sea Es por eso Que tú Me criticas Pero Yo crecí Con un padre Enfermo Un padre Enfermo Que le daban Ataques Continuamente Entonces En el My mind En mi Subconsciente Para mi La salud Y el hecho De cuidarte Físicamente Y O sea Lo que comes Es crítico O sea Yo temo Verme como Mi padre O sea A mi me da miedo Me da un pavor O sea Yo no quiero Tener ese estilo De vida O sea Y O sea Desde cría O sea Fui entrenado De bajarlo Del caballo Bajarlo De la camioneta Sostenerlo Porque le daban Ataques O sea Mi mujer Tiene una cría De 3-4 años Creciendo de esa manera Toda la vida O sea Te crea una impresión Que la llevas De por vida Entonces Yo la comida grasosa La detesto La comida salada No te la puedo comer O sea Me cuido Porque Hasta cierto punto Es temor Sí Una paranoia Hasta cierto punto Pues sí Pero bueno Resumiendo Ahora sí Como están tus padres Porque yo Yo no lo interrumpí Para nada Porque ustedes No quieren que lo interrumpa Le hice lo así Es que Luis no sabe responder Y no sabe Economizar en palabras ¿Cómo están tus padres? Bueno Bien El trasfondo De la historia De hace 45 años 50 Te di perspectiva Ahora La palabra es Bien 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 En cuatro letras Bien Bien en contexto Bien para ti Bien para mí Bien para el resto De la humanidad Significa diferentes cosas Pues gracias a todos Por preguntar Gracias Se los agradezco Espero que el resto De la gente No sea Ojalá no tengan Los mismos problemas Que tenemos Pero Imagino que muchos De ellos También comparten Apenas estaba parado aquí Muchos de ellos También comparten Mis inquietudes Y quizás muchos de ellos Se sientan de la misma manera Acerca de sus padres Y los que no comparten Es tiempo de que empiecen a cambiar Bueno Si 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 Le es Ajustable Si Si Le es Si No es que totalmente Totalmente Perdón que siempre hable de México De ciertas cosas Y la gente se ofende Unos cuantos Pero es que es la verdad En México Comemos mal En México Se come mal Y Se come mal En aspecto de no saludable Pero es rica la comida Pero se come mal Y eso lleva un montón de problemas Pues créanme Que estamos pagando el precio Exactamente Y pagan justos por pecadores Y no es que se hable mal Ni que se menosprece Para nada Sino que simplemente es la realidad Igual los chinos Los chinos comen mal Es una comida muy salada Muy salada Pero Gente Fijas En cuestión de ver a la gente china Es que ellos tienen un balance Son más conscientes Si Pero tienen un balance súper bien Te comiden mucha soya Lo que quieras Mucho ¿Cómo se llaman estas salsas de soya? Mucho salado Pero a la vez Llenan sus platos De verduras Hasta más no poder Exacto Y en México no En México usamos mucho la tortilla En México la tortilla es El plato La cuchara La servilleta Y el postre Y todo O sea la tortilla Y no tiene nada de malo No tiene nada de malo Pero en cantidades grandes Todos vienen Oye este lugar está cerrado Es ese restaurante ¿No? Y ahí entra Sí, sí, sí Pues bueno Gracias Gracias por tu clase El día de hoy Hoy yo estoy en mis jugos Yo voy a acompañar a Luis a comer Y nomás me voy a sentar Con la boquita abierta Así Como perrito Nos vemos En el auto otra vez Estoy bien agotado Estoy bien cansado ¿De qué te cansaste? De estar con tu gente Ay, te gusta también Te usa el mitote Sí me gusta el mitote Con la familia de Luis Pero es que Cansan 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 ¿Qué quieres que te diga? Su, tu ventana ¿Quién te cansa más? Tú A veces Sí, pero es que Cansan O sea Fuimos a comer comida Tailandesa O ya no me acuerdo ¿Qué fue? Sí Cuando los dejamos Hace rato Y luego después Nos sentamos afuera A comer un helado Y luego después Fuimos a un supermercado Y luego llegamos acá Y híjole Pero ya estoy Hasta la madre Estoy cansado Y mañana nos vamos Y Luis Es que a mí no le para la boca No le para la boca Ay, estaba cansado Pero cuando hablas Híjole No hay ni quien te calle Dame Pinole Pinole Así que Ya nos vamos El día de hoy se terminó Me agarraste la onda Sí, sí agarré la Pinole No sé Sí, sí, sí Sí agarré la onda No sé cómo explicarles Pero le agarré la onda Del Pinole Hoy me agarró un cansado Ay, otra vez Les te explicaré Así que terminamos Chiquito Porque mañana nos vamos Yo no he cansado A San Francisco Porque el lunes voy a la tele Como ya les dije Ya me dio el nervio Y cuando sucede Me está saliendo un grano aquí Mañana te vas a correr Ay, no Mañana voy a hacer un manicure Un periquirre Eso me relaja más ¿Sabes qué? ¿Qué? Un masaje La noche anterior ¿Tú me lo vas a dar? Seguro Yo te lo doy Luis me va a dar un masaje La noche anterior Un masaje con premio Mira lo que está aquí Está el policía Este policía vale madre Es un sheriff Chato Pues sí Ando con nervios Y me salió un granito aquí Yo siempre que me doy nervios Me sale un pinche grano Y yo estaba temeroso De que no me fuera a salir un grano Y ya salió el grano Ajá Hoy me lo trato y todo Pero bueno Se terminó el vlog baby Despídete baby Dale amor Dale algo Dale cariño Dale soporte Dale lo que tengas que darle Palabras de aliento Pensamientos positivos Todo el tiempo Adelante Nada negativo Y atrás Para echar impulso Buenas noches Como dice Charitín Charitín no dijo eso Charitín no fue No no Ahora se está confundido Ay ya me estoy confundido Para atrás ni para dar impulso Adelante Buenas noches Descansen Para atrás ni para coger impulso Ok Perfecto Así de bueno Lo breve siendo bueno Es doblemente bueno